Este lunes 20 de julio se realizará un programa especial que lo transmitiremos a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche, conmemorando los 210 años de la independencia de nuestro país. Además, tendremos otros eventos especiales que también estaremos transmitiendo por nuestro canal comunitario Sonson TV. En un trabajo conjunto entre la Dirección Técnica de Cultura de la Administración Municipal y el canal Sonson TV, se llevó a cabo la producción de un programa especial para conmemorar esta fecha tan significativa. Van a haber igual los actos protocolarios y actos culturales para que no se pierdan y sea también, digamos, un tema de apoyo pedagógico para las instituciones educativas, donde pueda haber material para que los estudiantes puedan apreciar más y conocer más acerca del 20 de julio, el grito de independencia, que igual todos los colombianos debemos conocerlo y apersonarnos de nuestra historia. También se realizará un programa especial para celebrar el cumpleaños de nuestro municipio. Así mismo vamos a celebrar el cumpleaños de Sonson, el 4 de agosto, entonces tendremos igualmente, ya pues por las alternativas de las redes sociales, nuestro canal local, dicha celebración, donde convoca nuestro aniversario como sonsoneños, toda nuestra cultura, nuestras tradiciones, todos nuestros eventos culturales. Por último, otro evento que desde la Dirección Técnica de Cultura y el canal Sonson TV desean resaltar es la fiesta del maíz, pues si bien no se puede celebrar como de costumbre, se hará de forma virtual de una manera diferente. De igual manera, la fiesta del maíz, nuestra magna fiesta, donde siempre nos hemos unido como sonsoneños, en este momento nos toca unirnos por las redes sociales, porque así pues por este momento nos tocó, pero tampoco queremos dejar pasar esta fiesta tan bonita, esta fiesta tan conmemorable, queremos entonces simplemente recopilar lo más bonito de todos los desfiles, de las experiencias de las reinas, de la feria agroambiental, de nuestros artistas locales, pero todo se hará también vía virtual. Lo que queremos con mostrar nuestra fiesta no es, digamos, incitar a que se congreguen personas, a que sea para un momento, digamos, de rumba, sino que simplemente es renovar todo lo cultural y bonito que tenemos, toda esa idiosincrasia y lo que muchas veces no sabemos todos, por qué se hacen los desfiles, por qué nuestra tradición, cuántos años de la fiesta, entonces es una fiesta cultural. La invitación a toda la comunidad es a estar atenta a la programación del canal comunitario Sonson TV, para apreciar este esfuerzo realizado por todas estas instituciones y no dejar pasar fechas tan especiales para todos.